50 peniques libertad británica y su valor hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en esta ocasión vamos a observar una hermosa pieza de 50 peniques del reino unido una pieza muy hermosa para coleccionar y pues vamos a observar las características y el valor de esta hermosa moneda saludos a los amigos suscriptores que nos miran en todo el mundo y sin más vamos directo a la información lo que están observando amigos suscriptores es el anverso de la moneda de 1981 del reino unido estas monedas se empezaron a acuñar desde el año 1969 hasta 1981 estas monedas son de cobre y níquel y lo que observamos en el anverso amigos suscriptores es el segundo retrato coronado coronado de su majestad de la reina elizabeth segunda podemos observar dg regina fd 1981 que traducido sería reina por la gracia de dios y defensora de la fe esta moneda amigos suscriptores de el año 1981 tuvo una acuñación de 74 millones 2000 monedas esta pieza fue acuñada por la inglaterra british mint y pues es una pieza muy hermosa para coleccionar así que vamos a darle vuelta para observar ahora lo que es el reverso de esta hermosa pieza de 50 peniques de el reino unido pues bien amigos vamos a observar el reverso de esta bonita moneda de el reino unido así que voy a darle vuelta para ver las características que tiene en el reverso como ven amigos en el reverso de esta hermosa pieza podemos observar la descripción new pens también la denominación de 50 en este caso 50 peniques y podemos observar la figura de la britania sentada al lado de un león con un escudo apoyado contra su lado derecho y también sosteniendo un tridente en su mano derecha y una rama de olivo en su izquierda ese es el diseño de esta hermosa pieza que fue acuñada por la inglaterra british mint bueno amigos ahí tenemos la información estas piezas se venden alrededor de un dólar en condición circulada y en condición de brillante sin circular se venden hasta por 10 dólares así que ese es el rango de venta en este tipo de moneda desde un dólar hasta 10 dólares en condición brillante sin circular así que gracias amigos y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos y y y y y y